Hoy tenemos a un gran gladiador, un hombre ya de mucha experiencia, ya de mucha lona recorrida, un luchador en toda la extensión de la palabra, el señor Tóxico. ¿Cómo está, señor? Bien, 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 aquí, mira, gracias por la invitación, y pues aquí estamos, vamos a echar un ratito cotorreo, ¿no? Claro, y responder las preguntas que quieran, toda la afición. Perfecto, señor. Mire, estaba viendo unos videos de ustedes, pues ya hace tiempo, y me topé con uno, el de Lucha Libre AAA, era usted, Polisman y Sepulturero, para Superfly, era Pegaso y mi ídolo Terry 2000, ¿esa fue la primera vez que usted estuvo en AAA? No, 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 de hecho. Ya había tenido varias. Ya tenía tiempo ahí en AAA, esa fue una lucha televisada en Toluca, de hecho ese día debutó, ese día debutó ahí nada más Sepulturero y Terry 2000, pero ya Superfly, Pegaso, Polisman y yo ya estábamos, ya perteneciamos a AAA. Los únicos que debutaron ese día, en esa noche fue Terry 2000 y Sepulturero con nosotros. Ok, muy bien. ¿Cómo fue su paso por AAA? ¿Cómo es que llega usted a AAA? ¿Se sentía nervioso por estar en una empresa a nivel nacional? ¿Ya usted ya tenía cierta lona recorrida? Coméntenos un poquito. Sí, pues este, mira, yo lo que te puedo decir que para entrar a AAA no fue nada fácil, no fue nada fácil, muchos compañeros este, pues me han de desmentir. Tardé yo como un año y medio casi para poder entrar a AAA, era muy difícil de que el licenciado Antonio Peña en paz descanse, te diera una cita para, pues ahora sí que para pedir trabajo, ¿no? Y te digo, era muy difícil entrar porque tenías que estar muy preparado. En el primer error, pues te mandaban a la banca otra vez, pero sí fue, fue, fue algo difícil para entrar a, a esa gran empresa a nivel nacional, porque es una gran empresa a nivel nacional, muy fuerte. Este, este, y pues sí, antes no, te repito, antes no era muy fácil entrar y, y pues ahí nos, nos pasábamos casi todo el día en la oficina para que nos atendiera el licenciado y poder, este, pues tener la oportunidad, ¿no? La, la ansiosa oportunidad y te vuelvo a repetir, me aventé como un año y medio para que me, él me viera y me diera una oportunidad. Ya, ya, ya dando la oportunidad, pues ya dependía de, de uno, si nos quedábamos en el lugar o, o nos desechábamos, pues, ¿cómo ves? Ok, siempre he escuchado este tipo de cosas que, que, ah, es que agarra un, toma un correo y manda un correo, o espera, o este, saca una cita, o esto, o el otro. ¿Cómo ve esto? ¿Es necesario este filtro para que el luchador se motive más, o esto bajonea un poquito a los luchadores que quieren una oportunidad, el hecho de que los, les, les alarguen la espera de, de poder entrar a una de este tipo de empresas? Bueno, mira, antes te digo, me regreso un poquito, pues antes era muy difícil, ahorita ya cualquiera entra, ahorita ya es mucho más fácil, ya, ya muchos elementos nuevos que van saliendo, ya es muy fácil para ellos entrar, porque, pues ya, todo esto va revolucionando, entonces, este, perdón, evolucionando, y realmente, pues también en las empresas, ¿no? Pero realmente, eh, a mí todavía me tocó vivir en una, en una etapa, donde era muy difícil, te vuelvo a repetir, para entrar a una, a una empresa, tanto a AAA como al Consejo Mundial. Ahora no, ahora ya es más fácil, ahora ya nada más porque se avientan una buena machincuepa, un buen vuelo, todo, ya, ya les dan, les dan chance, ¿no? Pero, ¿qué tal con sus bases luchísticas? O sea, los ponen con alguien que realmente sabe, y pues, ahí es donde deben de demostrar la calidad, ¿no? Así es, pero, pues sí, ahora sí que, la, la pregunta que tú dices, que mandar un escrito, un, 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 es un correo, pues no, o sea, yo ahora, como digo a los chavos, pues échenle, si les dan la oportunidad, pues aprovechenla, porque, pues, antes era diferente, y ahora, pues, volvemos a lo mismo, ya cualquiera entra, ya, es, eh, ya, este, ya para ellos es más fácil abrirse las puertas. Ok. ¿Su personaje de Tóxico le ha ayudado a abrirse más puertas que si tuviera otro tipo de personaje? Háblenos un poquito, porque a la gente le, le encantan las historias de origen, de cómo surge el personaje, el diseño, de dónde viene todo esto, coméntenos un poquito. Sí, mira, este, pues realmente a mí sí, Tóxico fue que me abrió las puertas y, De, para llegar a donde estoy, el personaje se encarnó en mí, porque, pues, anteriormente yo tenía otros personajes, ¿no? Tuve dos personajes antes de este, pero, este, bueno, yo inicié con el personaje de Kim Black, y, pues, es como, empecé, empecé a, a luchar en arenitas, ¿no? Eh, pidiendo oportunidades, eh, yo ya me, eh, rozaba cuando empecé yo a, a, a pedir esas oportunidades, pues, también me ayudaron muchos compañeros, Que yo entrené, este, este, la primera machinguepa, pues, me la enseñó Chetman, y, me, ahora sí que ellos, él me presentó gente, y ellos me empezaron como que, pues, ya sabes, no, ven, acá hay una luchita, y, y sobre eso, ¿no? Este, este, con ese personaje de, de Kim Black, eh, posteriormente, pues, seguí entrenando, entrenando fuerte, hasta que se me dio la oportunidad de ir a tocar la puerta triple A, y, pues, me lo quitaron, ahí sí, me quitaron el personaje, me dijeron, sabes que ese personaje aquí no, no encaja, este, vamos a, a ver qué onda, ¿no? Y, y, buscaron un personaje, un personaje, este, estoy hablando, que me lo dio Antonio Peña, que es el Águila de la América, y, me dieron una oportunidad para ver cómo, cómo estaba yo en, 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 en los entrenamientos, y, pues, sí, di el ancho, di el ancho, y, nada más, mi hijo, ¿sabes qué? Hay que aumentar un poquito el peso, porque, sabe, yo, yo era delgado, o sea, mi metabolismo fue delgado de, de, de joven, entonces, pues, este, pues, teníamos que crecer, posteriormente, este, me dio, bueno, me dio el personaje, y después me lo quitó, porque, empezaron a salir muchos más águilas de la América, entonces, para evitar unos problemas, y todo eso, me dijo, sabes qué, vamos a pararle, y buscamos otro personaje, perfecto, sí. En, hubo un tiempo que, sacaron unos personajes en triple A, que eran, Némesis y Éxtasis, unos, colores, así como, rositas, y, nada, exóticos, ¿eh? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Unos personajes buenos, de hecho, a esos se los dieron a Alan Stone y Chris Stone. Ok. No sé por qué ya no se los dejaron todo, pero a mí me dieron el de Éxtasis, me lo dio Antonio Peña, Me dieron una oportunidad, volví a dar el ancho, pero por mi peso necesitaba yo estar más arriba para llenar ese personaje. Posiblemente este pues también me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a buscar otro personaje porque ese también no lo llenas. Necesitamos que verte grande, necesitamos que subas un poquito de peso, entonces me dediqué a echarle al gimnasio, seguir entrenando, preparándome, hasta que una vez me dijo Antonio Peña, si tú tienes una idea o traes un personaje, pues lo checamos y adelante vemos que sale, ¿no? Y una noche aquí en casa, estaba yo dormido y se me vino una idea de un personaje y a mí siempre me han gustado los videojuegos, pero más, más me han gustado mucho el de Mortal Kombat y le hablé a mi cuñado, mi cuñado sabe dibujar y todo y le dije, ¿sabes qué? Tengo una idea, ¿no? Vamos a sacar un personaje tipo Scorpio y me dijo, órale pues, y me lo dibujó todo. Cuando lo dibujamos me fui a la oficina de AAA y le presenté al licenciado Antonio Peña el dibujo y me dijo, ¿sabes qué? Mándate a hacer la máscara y vemos que sale, le dijo, perfecto, mandamos a hacer la máscara y ¿qué crees? Que este, yo el bozal, los bozales de mi máscara, yo se lo puse nada más a la primera máscara de tóxico, se la puse pero como para que fuera una presentación nada más, porque la máscara traía malla, la otra, traía malla para poder respirar bien y fue cuando estaba, apenas empezaba de moda a sacar los pupilentes este místico y que cada quien empezó a sacar sus pupilentes, yo saqué unos de cebra y le enseñé al personaje, bueno, la máscara pues con los pupilentes y todo y le gustó, le gustó al señor Antonio Peña, el personaje me dijo, ¿sabes qué? Me gustó, ya no le muevas, le digo, patrón, pero la mascarilla de gases es nada más de presentación, y me dijo, no, 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 déjala así, ya no le muevas, y dije, bueno, pues ahora sí, hacer más ejercicio, ¿no? para poder respirar bien, y así se quedó, mandamos a hacer el equipo parecido al de Scorpio, y ya, después me dijo, ¿qué nombre propones? ¿qué nombre traes? o le digo, no, pues ahora sí que ahí sí le fallo un poquito, y me dijo, ok, entonces, me dice, dame unos minutos, digo, sí, ya después bájame, y dice, ¿sabes qué? ¿qué te parece si le ponemos tóxico? tú, adelante, ahora sí que pues usted manda, ¿no? yo quiero trabajar nada más, perfecto, entonces le dijo a Jesús Núñez, después descanse también, Jesús Núñez, dijo, ¿sabes qué? debútalo, debuta en ese personaje, en el de, no sé si tú te acuerdas, que hubo un evento que se llamó Luchando por un Sueño, sí, creo que sí, ajá, donde salió la Real Fuerza Aérea, salieron varios personajes, ahí fue donde debutó Tóxico, en Luchando por un Sueño, que luego luego me eliminaron, ¿verdad? o sea, para, como eliminatoria, pues luego luego voy para atrás, pero bueno. Pero ahí fue el surgimiento de Tóxico, y la verdad, se ve muy padre el diseño que ahorita trae, no sé si nos lo puede explicar, qué quiere decir el antifaz, qué quiere, bueno, el bozal, pues es obvio, ¿no? ¿verdad? Coméntenos un poquito. Y de hecho, mira, este, pues el personaje viene un poco derivado a, antes como, no sé si te acuerdas, que en un tiempo atrás había mucha contaminación, había mucha contaminación, mucha basura tirada por muchos lados, entonces, de ahí surgió el personaje también de Tóxico, lo malo, la maldad, porque siempre he sido rudo, ¿eh? Fui técnico, bueno, empecé técnico, pero que te gustan como unos cinco o seis meses, y después rudo, y siempre fui rudo. Entonces, de ahí fue el personaje más que nada también de eso, de que había mucho, mucho, mucho smoke, había mucha basura, había mucha contaminación, hubo empresas que aventaban, este, muchos químicos a las coladeras, de ahí fue. Después ya lo fui, este, evolucionando, ya fui evolucionando más el personaje, y tanto la máscara. Me empezó a gustar un personaje de Batman, que lucha como, creo que es Blade, y él sacaba unas mascarillas así con mangueras, y dije, ah, pues vamos a darle la idea, ¿no? Vamos a movernos. Entonces, empecé a buscar a una persona que trabajara el látex, para poder hacer mis mascarillas de látex, y lógicamente, pues ahí ya le dimos la, lo que son las mangueras, que viene siendo esta, esta es la mascarilla de antigases, y por aquí supuestamente sacaba yo fuego. Entonces, este, los ojos, bueno, me acerco. Sí, cómo no. Los ojos son, entre comillas, tipo cola de escorpión. Aquí está la, aquí está el pico. Sí. Eso fue por el personaje de Mortal Kombat, por el escorpión. Y estos, esto que está aquí, se lo pusimos a forma de que la máscara se vea que estoy enojado. Entonces, esto es el símbolo de tóxico. Y pues ya está, son unas grecas. Son unas grecas que se demandaron hacer. Y esto que tiene la parte de atrás, a ver si alcanzan a ver. Sí, cómo no. Son en homenaje a mi último profesor, que fue Abismo Negro en Paz Descanse. Y fue lo que, lo que le puse a mi máscara. No, está, está padrísima. Antes de que continuemos, díganos, señor tóxico, si queremos máscaras, si queremos playeras, si queremos merchandising de tóxico, ¿dónde lo podemos encontrar? Sí, mira, yo vendo mis productos originales de tóxico en mi página de Facebook. Nada más tengo esa porque es lo único que se va a manejar. Estoy como Gerardo Tóxico Extremo Carmona. Ahí el que guste puede, pues, si gusta una máscara, bueno, lo que es máscara, playeras, gorras, este, cubrebocas, muñecos, tazas, todo eso ahí, ahí, ahí pueden, este, pedir informe, ¿no? Porque por inbox es donde mando todo. Ok, muy bien. ¿Autografiadas? Claro que sí, autografiadas y con un video personalizado. Ok, muy bien. Sí, 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 para todos los fans. ¿Envíos a toda la república? Sí, a toda la república mexicana. Bueno, Estados Unidos todavía no, ¿verdad? Pero, pues, si se da, ¿por qué no? Ok, muy bien. Señor Tóxico, ahorita que comentaba lo de las machincuepas, hace poquito vi un video del hijo del vikingo, donde demuestra bastante sus habilidades, este, aéreas, salta de un lado, salta a otro, salta a otro, salta sobre las gradas, y luego se avienta sobre sus rivales, este... Y en algún lugar de Facebook o de las redes sociales dice, no, el gran luchador de México, y esto, y el otro, y que es muy bueno, y el luchador para acá, y el luchador para allá. Y yo, pues, ahí les puse un comentario, oigan, es que eso no, eso no es lucha, o sea, eso es acrobacia. Ajá. Es muy buena, es muy buena acróbata, es muy buen volador, pero luchador, pues, muestra... Si sí lo es, yo no lo he visto, porque, pues, da muy poco arriba del ring en este aspecto. Ajá. ¿Cómo ve a estas nuevas generaciones que, que se han venido influenciando de este tipo de lucha? Pero yo pienso también que es porque la misma empresa es lo que les quiere dar. ¿Usted cómo ve ese asunto? Es que mira, este, eh, volvemos a lo que yo te dije hace ratito, ¿no? La lucha libre ya se va, ya va evolucionando. Ajá. Ya se perdió mucho, mucho la lucha clásica de antes. ¿Por qué? Porque ya ahorita, este, como tú lo mencionaste, ¿no? El muchacho, el viejo del vikingo, es muy bueno. Yo no digo que no, es muy bueno. Tú lo dijiste, son acrobacias muy buenas, muy buenas, muy arriesgadas. Este, pero realmente, pues, un estilo de lucha, a como antes era, pues, también yo, yo casi no lo veo, ¿no? Ya ellos ya, este, como lo dije, nomás se meten en una machinguepa, un vuelo, y ya es fácil, ¿no? Para ellos, pero realmente, que yo los vea, que tengan, este, pues, las bases luchísticas, pues, no, hasta ahorita no, ¿no? A lo mejor las tienen, qué bueno. Sí. Pero, pues. Pero no las muestran. No, pero volvemos a algo muy, mira, algo muy importante, y ahorita también aquí, es que la misma afición, la misma afición ya te pide diferente lucha. Tú, tú, hay muy pocos que quedan, que quieren una lucha clásica del llaveo contra llaveo. Son muy pocos. Ya ahorita lo que quieren es ver sangre, que te agarres, este, a golpes a más no poder, que hagas un buen vuelo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues, te tienes que acoplar a lo que quiere la afición, porque si no, pues, tus bonos van bajando, van bajando, van bajando, pues, te vas a quedar abajo. Entonces, no digo que no, o sea, no hay que demeritar lo que era la lucha libre antes, ¿no? Pero, pues, ya se está perdiendo todo eso, y pues, ahora sí que dicen por ahí, pues, que cada quien haga su lucha como puede. Pues, sí. Ahí le va otro detalle. Veo el cartel de AAA. Andrade contra Kenny Omega. Dos súper luchadores, muy buenos luchadores, probados, muy completos. Igual vuelan, igual golpean, igual llavean, igual... E independientemente de cómo haya salido de la lucha, si fue buena, mala o regular. Lo que a mí me causa un poquito de molestia siendo aficionado, y sobre todo siendo parte de alguna empresa, porque, pues, usted y yo, pues, tenemos nuestro trabajo. A lo mejor vamos a una oficina, a lo mejor vamos a una escuela, a lo mejor vamos a una construcción X, ¿no? Y yo me imagino, ¿qué sentirán los empleados de AAA? Que se aguantaron el quedarse en la empresa después de la larga pandemia, y que vean que al cuarto para las ocho, Andrade sale de WWE, rápidamente lo contactan para que participe en el programa de Triplemanía. Yo como empleado me sentiría mal de que, oye, me aguanté, estoy fiel con la empresa, y en el cartel estelar, yo sé que no voy a tener posibilidad, porque van a traer a una persona de otro lado para ponerlo en la estelar. ¿Cómo ve usted este tipo de situaciones, trabajadores, con la empresa luchística? Híjole, muy buena pregunta, muy buena pregunta, pero este... Entonces ya no hay que tener lealtad con las empresas, ya por eso cada quien busca a lo mejor y al mejor postor, y si puede se va de la empresa, porque sabe que no va a tener la oportunidad de encabezar un cartel, sabe de que a un místico, a un psycho clown, a eso sí les van a dar siempre, y a mí no. Exacto, mira, sinceramente te voy a decir algo, oportunidades en la empresa no hay, hay para algunos, pero estamos hablando que esos algunos deben de estar en cierto círculo, pero si tú te empiezas a abrir un camino, no te van a dejar pasar de ese camino. Así tú digas, yo soy muy bueno, y él es muy torpe, sí, pero porque él está con el de arriba, no vas a pasar. Así, tal cual, no voy a hablar de más, ni de menos, así tal cual, de más. Sí, sí, sí. Yo hablo de mí, de mi persona, de mi carrera, yo me salí de AAA precisamente por eso, porque no dejaban despegar más de... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegaban compañeros de otras empresas y les daban trabajo y les quitaban a los de acá, a los que estábamos adentro. Entonces, llega un momento en que dice, bueno, yo le soy fiel a la empresa, yo traigo la camiseta bien puesta, ¿por qué no tengo esas oportunidades? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo mejor decido irme, abrirme camino por mí mismo, hacer mi carrera por mí mismo, y no decir, pues mi carrera está hecha por AAA. No, yo la hice por mí mismo. Sí, AAA me ayudó, yo siempre he dicho, AAA fue mi casa, gracias, yo siempre soy agradecido, y nunca voy a hablar de la empresa para nada, pero siempre sí voy a decir, pues estuve ahí, tuve mis oportunidades hasta cierto nivel, y de ahí ya no me dejaron pasar. Bueno, pues entonces vamos a buscar por fuera, como independiente. Y se me abrieron muchos caminos, muchos, 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 y enfrenté personas que yo no pensaba enfrentar en mi carrera. Y yo creo que si yo me hubiera quedado en AAA, igual no hubiera enfrentado a estas personas, grandes maestros de la lucha libre, a lo que ahora soy, bueno, sigo siendo independiente. Sí, es que parece que la enseñanza es, tienes que irte de aquí, tienes que salir en, tienes que estar en WWE, tienes que estar en AEW, tienes que hacerte una superestrella internacional, para que yo, empresa mexicana, ahora sí, hey, vente para acá, ya que jalaste mucha gente, ya que eres muy famoso, ya que, ya que estás en boca de todo el mundo internacional, ahora sí vente, tóxico, ahora sí encabeza mi cartel, y cuando estabas en las preliminares, a lo mejor, pues no, no te di la oportunidad, porque no tenías la fama. Parece que esa es la confianza, ¿no? Pues, se oye feo, pero es la realidad, es la realidad, ¿por qué? Porque hay muchos elementos, muchísimos elementos aquí, que pueden protagonizar, una lucha estelar, una lucha semifinal, pero no hay oportunidades, entonces, ¿qué hacen? Luego, muchas veces los compañeros, también no quieren salirse de las empresas, y estancan sus carreras, y ahí se quedan, por el temor de que dicen, a mí me pasó, cuando yo me salí de AAA, dije, ¿ahora qué? ¿Para dónde jalo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Dije, pues, ni hablar, ¿sí? Tengo dos manos, tengo dos pies, vamos a empezar a tocar puertas nuevamente, pero ahora como independiente, ¿qué pasó? Empecé a tocar puertas, se me abrieron las puertas, tuve oportunidades, te vuelvo a repetir, que a lo mejor, no las iba a tener en la empresa, y las aproveché, por eso es que sigo vigente, por eso es que sigo en el agrado de la gente, ahorita, a lo mejor ya me adelanté muchísimo, pero ahorita sí es una faceta, con otros dos grandes de la lucha libre, que se salieron de las empresas grandes de AAA, como Escuervo, y como Sangra Azteca, que se salió del Consejo Mundial, ¿qué pasó? Nos fusionamos, y ahorita se está dando un concepto, que la gente lo aceptó, porque tenemos las cualidades, tenemos todas las bases, tenemos mucho camino que recorrimos, y seguimos y vamos a seguir recorriendo, entonces, ¿qué es lo que pasa con los compañeros en las empresas? pues no me salgo, porque el temor es para dónde, ¿qué hago? ¿qué, qué? No, o sea, pues si ya no hay oportunidades en la empresa, pues, yo no voy a estancar mi carrera, yo voy a seguir echándole ganas, y voy a, si yo amo la lucha libre, y quiero llegar a donde, hasta donde dé, pues hay que buscarle, hay que buscarle, pero pues bueno, muchos compañeros quieren seguir en las empresas, y estando en bancas, pues, cada quien. Es que, es que es un temor razonable, porque todavía no tienen un nombre, porque la empresa todavía no les da el push, o todavía no les da la exhibición, y por eso tienen miedo, de que van a salir, y nadie va a saber quiénes son, o van a decir, bueno, y tú a quién le has ganado, o qué campeonato has ganado, este. Exacto, mira, aquí, aquí hay algo también, lógicamente, todo el que entra a empresas, que es AAA Consejo Mundial, ya llevan un nombre, ya llevan un nombre, ¿sí? Y así te den una o dos televisiones, con eso ya, porque tú ya traes unas siglas, encima de ti, ¿sí? Yo traía unas, yo traía tres letras, que era AAA, encima de mí, y dije, órale, voy a salir, me la voy a romper, con lo que se me ponga enfrente, ¿por qué? Porque así también van a decir, o sea, hay mucha envidia también, luego aquí en este medio, y dicen, es que él viene de AAA, vamos a darle en la torre, órale, vénganse, porque también de este lado hay, ¿sí? O sea, es algo que, también muchos, por eso no sale, ¿no? Y dicen, no, pues es que afuera está más cabrón, sí, está más cabrón, sí, no lo digo que no, pero pues ahora sí que, las frases, ¿no? Que siempre ha dicho, para cabrón, cabrón y medio, echarle a los chingadazos. Sí, sí. Ahora, yo veo, que a pesar de que está la pandemia, hay mucha actividad en la López Mateos, en la Naucalpan, en la Budokan, se están abriendo las plazas, en la medida de que pueden, y siempre veo que en la tijera de la lucha libre, en este del ring, en más luchas, y que hay luchas, y luchas, y luchas, y rivalidades, y luchas, y luchas, y luchas, en chinampaluchas, y luchas, ¿será que hay más trabajo fuera que en las empresas? Ahora, este, el luchador mexicano, hoy, ¿depende de la televisión, para conseguir trabajo? No, no, mira, ahorita te voy a decir algo muy importante, las redes sociales, las redes sociales, acapararon ya ahorita todo, todo lo de la lucha, antes sí, necesitábamos reflectores, para poder salir, para que la gente te conociera, ¿sí? Ahora ya no, ahora gracias a las redes sociales, ya uno agarra mucho más fuerza, ¿sí? Pero, aquí hay algo también muy importante, que el circuito independiente, también ya agarró muchísima fuerza, muchísima fuerza, si tú le llegas a preguntar a gente, que estuvo en triple A, al consejo mundial, oye, ¿represarías a tu empresa? Te van a decir, no, no, porque hay más trabajo, hay lana, y, hay publicidad, y ¿quién la da? Por los medios de comunicación, de internet, y ahí está dependiendo más de ti, tu talento, y tu forma de relacionarte, que de la empresa, ¿verdad? Exacto, exacto, porque antes te vuelvo a repetir, antes sí necesitabas un reflector, antes sí necesitabas proyección, ¿quién te la daba la empresa? Porque la empresa decía, bueno, vas a televisión, ah, bueno, a demostrar, ¿no? A lucirme, para que la gente a nivel nacional me vea, ¿sí? Ahora ya no, ahora, te voy a repetir, ahora sales igual, o hasta más emocionado, porque dices, sí, va a haber un montón de medios, ¿sí? De internet, y son los que se, ellos van a esparcir todo esto, a nivel nacional, e internacional, ¿sí? Entonces, antes sí se necesitaba, ahora ya no, ahora ya no, a lo mejor ya nada más, yo lo he dicho, a lo mejor no, nada más por traer las siglas, de la empresa, ya se sienten, muy importantes, pero no, ya no, ahora ya no, ahora yo digo, somos independientes, y la fuerza ahorita independiente, de todos los luchadores independientes, no van a poder, la prueba está que siguen saliendo de las empresas, así es, y se vuelven independientes, como la nueva generación dinamita, como el que era, se pasaron a triple A nada más, cambiaron de empresa, pero en realidad, ¿por qué la gente sigue como independiente? Sí, 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 hay muchas, porque ya vieron, y cobran lo que quieren cobrar, ya no se amarran, ya no se amarran, a lo que antes era, o sea, vuelvo a lo mismo, todo esto evoluciona, pero hay que saber evolucionar las cosas, y hay que, hay que saber trabajar, las cosas, para que sigas en el agrado de la gente, imagínate, yo de un luchador clásico, que era en triple A, ahora de independiente, ya muchos a mí me catalogan como, un luchador extremo, porque a mí me gustan las luchas extremas, y le tuve que entrar a las luchas extremas, porque te vuelvo a decir, mi carrera no la iba yo a hundir, no, la voy a sacar a flote, vamos a llegar a la cima, sí, con o sin, con empresa, o sin empresa, ¿sale? ¿y qué pasó? Pues fue sin empresa, pero la gente, la gente me puso, donde estoy ahorita. Ok, y ahorita que comenta, que lo puso, donde está ahorita, en este momento, está con la Freak Family, como usted comentaba, este, compañeros, que estaban en las empresas, pues dijeron, no, vámonos al independiente, y vamos a formar este concepto, cómo es que surge, y cómo se siente, con este concepto, de la Freak Family. Nena, este concepto, lo inicia. ¿Me escucha, señor? ¿Señor, me escucha? ¿Sí? ¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? Ahí, ahí ya lo escucho, ahí lo escucho, este, ok, se trabó, ¿ahí me escucha? ¿Ahí nos escuchamos? ¿Ahí nos escuchamos? ¿Nos escuchamos? Ahí ya te escucho, ahí sí ya te escucho, perfecto, nos comentaba lo de la Freak Family. Te me fuiste a limbo. No, ya estamos aquí. Sí, te comentaba que esto de la Freak Family, fue una, un concepto que inició el cuervo, con escoria, después de que salieron de triple A, bueno, un cierto tiempo, y este, esto ya estaba hecho, lo hicieron antes de la pandemia, e hicieron una agrupación de luchadores como rebeldes, ¿qué crees que este, pues no destacaron, no destacó esa facción, a lo mejor por la pandemia, o a lo mejor por, no sé, les faltó algo de, de proyección, no lo sé, no lo sé, realmente, lo que sí sé, es que, después el cuervo, invita a sangre azteca, a volver a formar la, la, la Freak Family, y cuando se vuelve a ingresar la Freak Family, eh, mucho, los integrantes como que, no, no le veían el, 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 no le daban la importancia, ¿no? Que se debe de, de, de hacer, porque pues, como yo me contó el cuervo, me dijo, es que el concepto, no, no quieren darle vida, no quieren, pues, bueno, aquí la situación fue que el cuerpo habló con sangre azteca, volvieron a regresar a la Freak Family, pero ya con nuevos integrantes, y entré yo, me hicieron la invitación, y entré yo a la Freak Family, y enseguidita que yo entré, casi, casi, que un día, no, creo que fue en el mismo día, entró el Intocable, entonces, se hizo más fuerte, con esta cuarteta que hicimos, se hizo más fuerte, porque pues cada quien tiene su estilo, ¿no? Por ejemplo, sangre azteca, y el cuervo traen su estilo clásico, arras de lona, de algo fuerte, ¿no? Yo traigo mi estilo, que es lo fuerte, duro, extremo, intocable lo que es la técnica, el agrado a la gente, entonces, ¿qué crees que sí funcionó? Empezamos a hacer ruido, se hizo mucho ruido con la primera presentación, y en la segunda presentación, se integra, se integra Fabi Apache, lógicamente ya con su empresa triple A, o sea, con nosotros, nada más fue una, una invitación, que nos apoyara en ese momento, y se dio, y ahorita ya, la, la facción ya pegó bastante, 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 hemos tenido muchos rivales, nos están saliendo rivales, hasta por debajo de las piedras, y aquí seguimos, se acaba de unir también monsters, no tiene mucho que se unió monsters también, y vienen dos o tres, son dos, dos o tres elementos más, que se van a unir a, a esta facción de la Freak Family, entonces, pues estamos dando de qué hablar, si, estamos dando todavía batalla, estamos, ya no estamos picando piedra, ahora estamos, haciendo lo que queremos, si, porque por algo se llama Freak Family, somos una familia desfuncional, cada quien tiene su estilo, y somos, se puede decir que renegados, de las dos empresas, de AAA y Consejo Mundial, así es, y han estado pegando con todo, creo que tuvimos una buena aceptación, en Tijuana, y pues seguimos, seguimos con las rivalidades, te decía que tenemos, una, de unas rivalidades muy fuertes, ahorita, con el negocio traumado, que te llamen, ya vices que si es una facción muy fuerte, ahorita ellos, tanto el Fresero, Demonio Infernal, los traumas, otros renegados, otros renegados, y que bueno, que bueno que están abriendo los ojos, que bueno que están abriendo los ojos, y, y, y ya no es como antes, entonces, ahorita, te digo esas rivalidades, nos han dado también fuerza a nosotros, también tenemos, eh, la rivalidad fuerte con el clan, con el cibernético, Electro, Charlie, Zorro, entonces, nos vamos por cabezas grandes nosotros, y a seguir en el gusto de la afición. Perfecto, por último señor tóxico, bueno, dos cositas más, una, el sindicato, el famoso sindicato, vamos por, casi por los, por la misma situación, ¿no? Los derechos de los luchadores, si yo fuera un luchador independiente, y me dicen, ah, se abrió un sindicato, ok, si estuviéramos en los setentas, en los ochentas, quizás en los noventas, yo diría, le entro, pero hoy en día, yo diría, no, no, dar una cuota, ¿cómo? ¿a quién? ¿que no fue elegido por los luchadores, el líder? O sea, apenas gano dinero ahorita en la pandemia, y dar mi cuota a un sindicato, de lo poco que gano, para que después, si me lastimo, o algo me pasa, no me vayan a responder, son muchas preguntas, y pocas respuestas, con esto del sindicato, ¿no? Exacto, exacto, por eso es que hay una polémica muy fuerte, con muchos compañeros, porque están, ellos también están, este, en contra de, en contra de este sindicato, que realmente, pues, Leonino, tiene, tiene años, que no se mencionaba, nada del sindicato, y de la noche a la mañana, pum, ya salió nuevamente el sindicato, entonces, por eso es que muchos compañeros, están, este, en contra de, no, yo ahí, yo ahí, te puedo decir, que este, cada quien, este, hace lo que quiere, puede, puede afiliarse, no puede afiliarse, porque volvemos a lo mismo, los tiempos cambian, ya no es lo mismo de antes, tú lo acabas de decir, o sea, si agarro dos, tres fechitas, si agarro mi, mi dinero, y voy a dejarlo del sindicato, pues está cabrón, ¿no? Por eso es, por eso sí, mejor uno dice, pues ahora sí que, pues cada quien que se rasque, con sus propias uñas, ¿no? Sí, 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 y también, pues para no entrar en polémica, porque, pues, ya ves que, hablas tantito del sindicato, punto y punto, atacan, y vaya, no, o sea, seamos realistas, o sea. Son hechos, o sea, no, no es, no es, no es que usted lo interprete, o que yo lo interprete, no es, no es este, algo subjetivo, es un hecho, nadie, ningún, ningún grupo de luchadores, escogió al famoso líder, y ahora, exacto, qué confianza puedo yo tener en algo, que surge nada más de, 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 debajo, como usted dice, debajo de la, de una, levantar una piedra y salió el sindicato, cabrón, espérame, y luego, él, parece que el líder es un promotor también, ¿no? Sí. Entonces, yo no le tendría confianza a un sindicato, del que, del cual, un promotor, es el líder, o sea, discúlpame, los promotores, ha de haber muy buenos promotores, pero, pues, la verdad, no, no se ve nada claro el asunto, ¿no? Y son hechos, no es, no es, no es, no es la interpretación de uno. Y tú lo dijiste, son hechos, ¿no? Son hechos, por eso es la polémica ahorita, muy fuerte en este, en esta, en noticia, se podría decir, porque es una noticia para, todos, los que somos gladiadores, nos cayó así como que, una cubeta fría, así en la espalda, que dices, ah cabrón, de la noche a la mañana, salió otra vez la, este, el sindicato, y dicen, bueno, pues ya, pues ya veremos qué pasa más adelante, ¿no? Yo, yo siempre he sido firme, yo en mis, en mis cosas que hago, en mis comentarios, siempre soy bien firme, y, y trato mejor, no, de no, de no meterme donde, donde no, yo a lo mío, y, y ya, si llega el sindicato, decirme, oye, que tú no, no, pues ahí ya sería otro cantar, ¿no? Sí, 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 señor, por último, algún último comentario que tenga para esta gran charla. Pues nada, nada más que este, pues sigan, sigan apoyando a la lucha independiente, a toda la afición, vuelvo a repetir, la lucha independiente agarró una fuerza muy, muy cabrona, ven muy buenos encuentros, van a ver muy buenos encuentros, entonces, bueno, no nada más a la independiente, ¿no? A toda la lucha libre, que la sigan apoyando, a toda. Que vayan a donde está tóxico programado, ahí hay garantía. Ahí hay garantía, hay garantía de buen espectáculo, porque yo soy de los que quieren lucha clásica, empiezo lucha clásica, y cuando empiezo a escuchar que lucha extrema, pues ya me transformo. Pero ahí vamos a estar. Como quieras quiero, y como puedas puedo, cabrón. Exacto. A huevo. Como debe de ser, ¿no? Como debe de ser un luchador completo. Así es, así es. Otra vez sus redes sociales, señor tóxico, para contrataciones también. Sí, claro, mira. Para contratarlo. En mis redes sociales, ahorita yo nada más tengo Facebook, estoy como Gerardo Tóxico Extremo, este, y tus contrataciones al cincuenta y cinco, treinta y uno cero ocho, noventa y uno cero ocho, perdón, treinta y cinco cero uno, ya se me olvidó. De tanto chingarazo en la cabeza, hasta no, pero se me olvidó. No, pásenoslo, pásenoslo, no, 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 aunque se quede un poquito. cincuenta y cinco, treinta y uno cero ocho, noventa y siete ochenta y tres. Ahí hay las contrataciones con Tóxico, y si quieren a toda la Freak Family también, y pues ahí estaremos donde nos llamen. Pero de preferencia tóxico. De todo modo, mira, fíjate, hay algo muy chistoso, porque nos llamen o no nos llamen, nosotros vamos, nos presentamos en cualquier arena y hacemos despapalle. Y cobramos garantía igual. Exacto, y si no. Ah, pero oye, que no, ellos no estaban programados, igual págales. Si no, les voy a decir promotor, no págales, si no me van a golpear a mí. Y también, este, pues, que no se pierdan los programas que estamos, este, haciendo, programas de lucha libre, con Producciones Sabe, que es mi primo, y Producciones TC, que es de un servidor, y bueno, de otra persona, que es el dueño de Producciones TC, que estamos presentando excelentes carteles en, en el Estado de México. ¿En qué arenas? ¿En qué arenas? Estamos ahorita, de base, de base, estamos en la arena López Mateos, pero también ahorita ya estamos, este, en la coalición imperial, posteriormente, vamos a, a dos deportivos, de Portitlán y Scali. Entonces, vienen muy buenos programas, la gente, lo que quiere ver, es, que la Freak Family, se agarre a madrazos, con los, del negocio traumado, pues vamos a darles, esas luchas. Entonces, pues a toda la afición, les digo que no, no se pierdan, no se pierdan, de estos grandes, de estas dos grandes promotoras, que van a llevar muy grandes carteles. Y próximamente, en el Madison Square Garden, en el Pausto, en el Pausto Gutiérrez, en el director municipal. Hay que ver a lo grande, hay que ver a lo grande también, nada más en eso. Ahorita, por lo de la pandemia, pues hay que estar, aplacados un poquito, pero en cuanto se acabe la pandemia, agárrense, porque, prendemos los motores, de los, de, de los jeeps. Así es. Señor Tóxico, le agradezco bastante. Amigos, gran luchador, gran experiencia, triple A, independiente, Freak Family, DTU, un luchador. También estuve, en el consejo estuve entrenando. ¿Y qué pasó? Después de que me salí de triple A, digo que también en el consejo, estuve entrenando en el consejo de lucha libre. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué no se quedó más tiempo? No, lo que te dije hace rato, no hay oportunidades, vámonos. Sí, o sea, abrirnos caminos. Y pues aquí estamos, aquí estamos como independientes, y seguiremos como independientes.